A ver, estamos en la casa que hemos drenado la piscina. Yojarasca mira todo lo que ha salido de la piscina y mira lo que ha salido también. Enséñamelo, enséñamelo. Pero enséñamelo aquí que hay luz. Allí. Lo que ha salido de la piscina. A ver lo que no hemos encontrado. A verlo. Mira, una lagartija, pero es muy rara, ¿no? Y ahora si quieres la dejas aquí a ver si se va. Espera, pero vamos a echarla en la hierba, ¿no? No, pero si se va ella, a lo mejor se va ella. No, pero vamos a echarla en la hierba, que es donde ella se maneja bien, ¿no? A ver si no, ella se maneja a los lados. Cerca de la casa, que ellos suben por las paredes. Vamos a dejarlas cerca de la casa. No, no quiero que se suba por las paredes. ¿Ah, no? Ya viene Mario. Espera, entonces vamos a echarla en el... Pero échala aquí para verla andar, Ana. A ver si se va. Venga, fuera. Venga, fuera de ahí, tú. Ya está. Venga. Mírala. Andando. Oye, es rara, ¿eh? O es muy pequeño. Venga, vamos. Tú, fuera ya, venga. Vete ya. Vete ya, venga. ¿Por qué no ha echado la hierba? Eso he dicho yo, pero dice tu madre que aquí se maneja bien. Échala a la hierba. No, pues tienes que meterla otra vez. Pues tienes que meterla otra vez. Venga, yo la cojo. Pero ella se va donde la da la gana. No, pero es que por aquí, por aquí está extraña. A ver. Venga, venga para adentro. Espera, que va para allá. A ver si se va para la hierba. Es que la deberíamos haber echado en la hierba, claro. Ella se va donde la da la gana. Venga, venga, venga. Mira que te pillo. A ver. A ver si la cojo y la meto en la caja otra vez. Venga, fuera. Ah, no, pues no me deja cogerla. Venga para allá. Venga. Venga, fuera. ¿Qué? Venga, fuera. Venga, venga, fuera. Venga. Venga. No le pasa nada, está bien. Venga a la hierba, tú. Venga. Vamos a la hierba. Venga. ¿Qué no entiendes en ese idioma? Venga, vamos. Mira, ya se ha ido. Venga, el rabo. Ya está. Ya está en su elemento, ¿ves? Ahí ahora va donde quiera. Venga. Mira. Venga, venga. Venga para la hierba. A ver ya. Bueno, ya está. Ya aquí, ya está en su elemento. Ahora que vaya donde quiera. Venga. Fuera. Se ha dado la vuelta. Ya está, sí. Ya está ahí. Se le ha visto la tripa. Sí, sí, ya está. Mira, ¿ves? Ya está. Ya está en su elemento. Venga, ya está.